¿A qué hora le dijiste, amor? Ya debe estar por llegar, mamá. Ahí está. Uy, ahí está. Estoy seguro que este almuerzo de La Paz va a hacer que nos llevemos mucho mejor los tres. Los cuatro. Hola. ¿Qué tal? Ay, Rubí, qué sorpresa. Rubí insistió en venir. Ay, es que me encantan los niños y quería traerle un regalo a Vito. Ay, no te hubieras molestado, Rubí. Imagínate, es una pequeñez. Sí, se nota. Gracias. ¿Y no lo vas a abrir? Sí, ¿por qué no lo abres, amor? Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Ok, 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 ok. Abro, abro. Mira, ahí está. Bonito, ¿no? Mira. ¡Qué lindo! Son unos guantecitos. Super fashion para Gabito. Gracias, no te hubieras molestado. De nada, Vivi. ¿Y mi ahijado? Ah, arriba. Es más, lo voy a ir a buscar. ¿Vamos a buscar al ahijado? Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va, sí. Sí, sí, sí. Sírvanse lo que quieran, están en su casa. Chao, va. Gracias, Vivi. Gracias. ¿Me quieres explicar qué haces a esa chiquita en mi casa? Viviana, si es lo que estás pensando, yo no traje a esa señorita. Sí, es exactamente lo que estoy pensando porque tú quieras cualquier cosa con tal de poner contento a Miguel Ignacio. Yo no tengo nada que ver con su presencia. Yo no la soporto, mi amor, Vivi. ¿Y? Y ni creas que le voy a poner esos guantes horrorosos a mi hijo. Pero si no son tan feos. Bueno, no se los vas a poner. Invéntate cualquier excusa porque yo no bajo. ¿Qué? Que no bajo, ya escuchaste. Y mi hijo tampoco va a bajar. Así que no sé, dile que está enfermo. Invéntate cualquier cosa porque tú eres experto mintiendo. ¿Puedes dejar de comportarte como una chiquilla? No tengo ganas. No voy a bajar, le voy a hacer la ley del hielo. Viviana, en este momento vas a bajar con Gabito en los brazos y te vas a comportar como la mejor anfitriona del mundo. ¿Me escuchaste? Ni muerta. ¿Todo bien? Me tienes que dar la receta de los maquis. Me la tienes que dar. Mejor pregúntale dónde las compró. Es una bromita para romper el hielo. ¡Ay, cachito! Tú eres gracioso. ¿Y la madrina va a ser siempre tu amiga esa la del nombre raro? ¿Por qué nombre? Melival se llama. Melival. Va a ser un poco difícil que me acuerde el nombre de mi concomadre. Es que si se llama Melisa Balbuena, ¿qué tan difícil puede ser? Melisa Balbuena Melival, ¿no? Bueno, es un poco difícil, sí. Bueno, si te falla, tienes reemplazo. ¿Yo? Por agua, ¿ya de la cocina? Por agüita de azar, ¿ya? Agüita, sí. No hay nada que hacer que hoy día Viviana está más Yoko que nunca. ¿Yoko? Así le dice a mí el Ignacio de cariño, Yoko. ¿Ah, sí? Sí. ¿Yoko? Vivi, no me habías dicho que te decían Yoko de cariño, ¿por qué? Porque Yoko separó a los Beatles. Mi amor, ¿ya separamos la iglesia? ¿Cuándo es la charla de los padrines? No sé, no me acuerdo, Alcina. ¿No? Ah, ah. Eh, pero... Bueno, igual, Raúl, ¿sabes qué? No te preocupes. Igual me iba a olvidar. Más bien, llámale a Lucifer y le dice que te la agende. Pero escúchame, si no te acuerdas, no hay ningún problema. Porque tengo un padrino de reemplazo. Además, tú eres una persona tan ocupada, así que no te preocupes. No te sientas comprometido para nada. No, si su secretaria es muy eficiente. Bien, el Ignacio jamás dejará de ir a la charla. No te preocupes. Yo lo voy a acordar. Vivi. No sabes lo buena madrina que es Melival. Es increíble. Le he regalado tantas cosas a Gabito que le he tenido que prohibir que le regale más. Es que es la madrina perfecta. Increíble. La quiere... Ay, perdón. Perdón. Ay, conejito, tienes que ver esto. Te vas a morir. Ay, ve, 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 mi amor, conejo. A ver, enséñame, conejita, enséñame. Mira, mira, mi favor. Qué bueno. ¿Y si comparten el chiste? No, es una foto que nos tomaron en un lugar que organizó el arquitecto Facioli en su casa de playa. Ay, no me lo estaba tan borracha, ¿te acuerdas? Ay, sí, no me lo recuerdo. Ay, no me lo recuerdo. ¿Quieres más vino? Ay, sí, por favor, Vivi, gracias. ¿Tú bien, Ignacio? Sí, claro, claro. Si todavía lo hemos visitado por mi ahijado lindo y pechocho. Mi amor, ¿prefieres que sirva yo? No, no, dame, dame. Yo le sirvo, no te preocupes. Y vamos a brindar con el mejor padrino del mundo, alias Conejito. Ay, también le digo osito, cachorrito, gatito. Ay, labartijito. Qué cosa tan rica es. Ay, mira esta tu foto. Ay, no sabe qué gracioso. Pásamela, pásamela. Pásamela a mi Face. Pásamela a mi Face. Perdón, chicos, pero esto es la tecnología. Es un vicio. Espérate que estoy paseando en el Face. Mi brasa, Viviana, ¿qué te pasa? Se me cayó. Ay, ¿no quieres que te dé una foto para que la posees en el Face? No puedo creer que me tiró el vino encima. No puedo creerlo. Yoko está loca, pero a tanto no llena. Seguramente me tomó una foto, la subió a su Face y está riendo de mí. Pobre mi amigo Raúl, tener que soportar a esa mujer. ¡Ah! Y encima sales en defensa de tu amigote. ¡Odio a esa mujercita! ¡La odio! Tranquila, mi amor. ¡Maneja! ¡La odio! Ah, listo. Ya la subí al Facebook y ahora voy a etiquetar a Miguel Ignacio para que vea la cara de tonta que tiene. ¿Sabes? No puedo creer que una documentalista importante como tú se esté comportando de esa manera. Oye, ya empezó, ¿ya? ¿Qué? Bastante provocación fue venir a esta casa a molestarme. Es más, la culpa la tiene Miguel Ignacio porque la trajo a propósito. No, la culpa la tienes tú. ¡Tú por permitir que se quede! Bueno, tampoco la iba a votar, ¿no? Es la novia de mi amigo. Es que ya me voy. ¿A dónde vas? Voy a hablar con Melival, que es la única persona en este mundo que me entiende. ¿Y Gabito? Cámbiale el pañal. A mí ese farsante no me engaña. No me va a engañar. Yo tengo que desenmascararlo. ¿Pero qué hago? Piensa, Nicolás. Piensa, piensa, piensa. Encima me viene a decir que yo soy una persona agresiva. ¡A mí! Yo agresivo que soy un pan de Dios, soy un dulce. ¿Quién? ¿Le sucede algo, joven Nicolás? ¿Por qué lo preguntas? Por la manera algo agresiva, como reaccionó al momento que llamé a su puerta. Peter, ¿puedes sacarte esa idea de la cabeza? Esa absurda idea de la cabeza. No soy una persona agresiva, ¿me ves? ¡Estoy muy bien! ¿Qué se te ofrece? Lo busca una señorita. ¿Qué señorita? No me dio su nombre, me dijo que era una sorpresa. Qué raro que tú, si no tan curioso, por no decir chismoso, haya averiguado el nombre de esa señorita. Si quiere le digo que está indispuesto. No, no, no estoy indispuesto. ¿Me ves indispuesto, Peter? Estoy bien. Estoy bien, mírame. Estoy muy bien. Voy a ver quién es esa persona. Sí, claro. Ah, Peter, por favor, que sea la última vez que haces pasar una desconocida que pregunta por mí, ¿ok? No se preocupe, joven Nicolás. No volverá a ocurrir. No, no, no. Justo. No me duele. No me duele. No se preocupe. No me duele. No me duele. No me duele. ¡Gracias!